A 380, al coronel Bermúdez. Estábamos precisamente regresando de esa, que fue una extraordinaria manifestación de apoyo al liberalismo, porque el liberalismo, Arnoldo, si recordás, cuando comenzamos a recorrer el país... Rural, ahí estaba la semilla. Después de haber estado el liberalismo, habían pretendido someterlo, ponerle una piedra que hicieron encima, pero debajo de esa piedra lo que había era un hormiguero liberal, lo levantaba y ahí estaba el liberalismo. Yo recuerdo esa vez, San Francisco de los Cedros, después llegamos a Ságino Tegra y estábamos instalándonos, porque íbamos a dormir en... En tu casa. En la casa del partido, que ha sido la casa de los liberales siempre. No, y que la tenía... Estabas en reorganización de la casa. Exactamente, yo acababa casi... Y yo llegaba, andaba con todos mis hijos, con Maradolores, pequeñita, pequeña, la Alejandra, el difunto Arnoldo José, Carlos Miguel, todo. Y ahí nos avisaron del asesinato de 380. Que para mí, además, nos venimos entonces, decidimos... Y había habido un incidente, José, ¿te acordás? Con Calimán. Con Calimán allá en la casa de aquella señora. El pueblo mío, doña Pastora Siles. Doña Pastora, que ahí nos paramos a tomar un café, una edad liberal. Yo creo, junto a la remembranza que haces de ese asesinato de alguien que también estuvimos juntos en el crucero una semana antes de ese asesinato. ¿Te acordás, José, de eso? Y estuvimos conversando de la unidad, de todo lo que significara la democracia en Nicaragua. Ahí llegó entre 80. Trae a la memoria, con ese recuerdo, la circunstancia también de un asesinato que estamos pronto a conmemorar. Que fue el asesinato de nuestro correligionario Arge Sequeira. En noviembre, precisamente, cuando lo asesinan en el SAUCE. Y ya que hablamos, entonces, ¿por qué hay muertes en la política y por la política? Y yo creo que Arge Sequeira, el doctor Arge Sequeira Manga, es uno de esos muertos. No vamos a ocupar la frase trillada, que yo creí hasta hace poco que era original. De este que dice, los muertos que nunca mueren. Entonces, eso viene desde el tiempo de los romanos. Así es que es una copia burda de una expresión romana. La barbaridad que hicieron con Arge, por ser presidente de los confiscados y nuestro presidente departamental. Mira cómo son las coincidencias, Arnoldo. Él era presidente de los confiscados y yo era su secretario, secretario de la Asociación Nacional de Confiscados. Y él, si recordás, que era el representante o presidente departamental de León. De León. Y estaba aspirando a ser el presidente nacional del partido. Lo asesinan de la manera más burda. Y recuerdo que a las 8 de la mañana nos comunicamos con Lorenzo y nos fuimos al SAUCE. Y perfectamente nos cruzamos, venía el cadáver, nos vi la policía, nos interceptó en el camino y quería que en pleno sol, a las 12 del día, que comenzaran allí a examinar el cadáver. Y nos impusimos con nuestro hermano Lorenzo para que por lo menos fuera al hospital. Si no se trataba de un animal que estábamos trasladando. Era un personaje y tal como lo pensamos en ese momento. Ese era un muerto nuestro también. Que era necesario rendir el homenaje y así lo traímos al partido para que también la empresa privada, el liberalismo y la sociedad entera manifestaran el repugnio ante los asesinatos políticos. A mí me tocó vivir ese asesinato allá donde mi hermano Álvaro, en Milwaukee, Wisconsin. Y fue una tristeza. Era increíble cómo masacraron a Argel. Pero José, ¿te acuerdas que salimos como a las 9 de la noche porque nos mandó a decir Antonio, el secretario de Gobernación de Hurtado, que pedía a la presidenta Chamorro que nos regresáramos a Managua porque no sabía cómo iba a reaccionar. Y que ya se oían los rumores que Ginoteca, Matagalpa, se habían movimientos. Y venimos a Managua como a las 2, 3 de la mañana. Como a las 2, 3 de la mañana regresamos a Managua. Nos venimos inmediatamente. Y aquel entierro de 380 y aquella llevada a Miami que me mandó la delegación del gobierno verdaderamente fue... La casa de la resistencia quedaba frente al Carmen. Frente a la iglesia del Carmen. Ahí se tuvo un tiempo de eso. José, mira, las historias son como te dijera yo una especie del mejor libro que uno tiene que buscar. Y me decía que ahora estás dentro de tu rato de ocio leyendo la historia de Nicaragua. Que son muchos. Yo creo, José, que vos sos uno de los artífices, uno de los creadores de la historia moderna. Así como hemos sido lo que aquel liberalismo que vos decís que creías que lo tenían sepultado o las piedras pisoteado y que no iba a renacer ni iba a revivir el liberalismo. Salimos y encontramos que esa semilla es la libertad, la igualdad de oportunidad, la utilidad social, la solidaridad estaba viva. Nos acompañaste también en la presidencia. Hicimos obras, hicimos todo lo que hicimos como gobierno liberal. Pero te quiero hacer una pregunta, José. ¿Por qué jodido no se dio la unidad entre vos y Eduardo en las elecciones del 2006? Ya nos habían jugado la barbaridad, como me oíste vos en el mensaje, del 2004 a las elecciones. Viene el 2006. José, ¿buscaste alguna vez? Contanos interioridades que tal vez no has podido porque en tu modo de ser un gentleman, un caballero, como siempre te bromeábamos. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de historia. Y yo creo que en los partidos políticos no se puede ser indiferente a la historia del mismo partido. Y como los seres humanos, al igual que los árboles, que también sus raíces son parte inherente al ser humano, y eso lo traemos con las huellas digitales. Yo creo que hemos hablado de historia, pero necesitamos también pasar de la parte histórica a la parte de futuro. Y para pasar al futuro necesitamos abordar el presente. Yo creo que tan importante, la pregunta que me hace es que por qué no se dio la unidad, porque no nos preguntamos también por qué se generó la división, qué sentido tenía dividirnos. Cuando sabíamos evidentemente que divididos, y esa fue la tesis de cantidades de personas que sin ser políticos tenían una visión empresarial de mucha altura, prestigio, en Nicaragua, cuando decían, los números no dan. Y se lo dijeron, no una vez, miles de veces al embajador Trivelli, que adoptó una posición pero verdaderamente intervencionista en este país. Se lo manifestaron al subsecretario de Estado. Al embajador de la cadena, creo que también se lo dijeron. Es que ahí tuvimos algunas reuniones, tuvimos algunas reuniones, donde se hizo un esfuerzo genuino. Me faltó, me faltó, porque en realidad, tal vez solo ante Dios me pueda arrodillar, solo ponerme de rodillas para buscar la unidad. Yo le ofrecí en su momento, yo creo que si estamos, quisiera que lo abordáramos solo rápidamente, porque el momento es, Arnoldo, a mi juicio, de buscar el futuro. Es la unidad necesaria. Pero efectivamente, yo le pedía a Eduardo, pues que era el contendor, y donde veíamos el problema de la división, que él manejaría, si aceptaba la vicepresidencia, el gabinete, que él escogiera el gabinete que quisiera. Es que me echan la culpa, mi José, como que yo alguna vez te impedí, te dije yo, no, no, no sea, y no vayas a la unidad. ¿Alguna vez, José, a ver? Arnoldo, Arnoldo, no. Es que estamos ahorita en una conversatoria. Que deben de los televidentes conocer. Con Arnoldo Alemán hemos tenido, y lo mencionaba alguien en la introducción a este programa, una amistad fraterna. Pero la amistad fraterna no implica que no sea una amistad respetuosa. Claro. Y no implica también que, a pesar de esa amistad, o con esa amistad, que Arnoldo Alemán iba a tener un títere. Hay derecho de opinar, de disentir. Y conocemos la personalidad de cada quien. Pero ahí, ¿qué era el problema? Entonces, inmediatamente me decían que la sombra de Arnoldo Alemán, que los diputados que llevábamos. El problema es, yo lo manifestaba en aquel entonces, que los diputados son de un partido político. No se trataba de un movimiento personal. Y que lo importante era salvar a Nicaragua y también salvar al liberalismo. Es que te quiero contar, José, porque vos estuviste presente cuando un compañero mío y amigo expresidente de El Salvador vino y me dice Armando Calderón, Arnoldo, dicen que unidos ganan 60 diputados. Yo vengo a pedirte que le concedas 30 diputados a la ALN. Entonces le digo yo, mira, Armando, quien te haya dicho esos números, yo creo que anda más perdido que el Partido Liberal estaría dispuesto, buscando la unidad, a concederle 17 diputados. Y lo hablábamos, José. Así es. Que no se mandaron a ofrecer. Bueno, la realidad es que si se suma... Y hago esta pregunta, José, porque vos acabas de hacer la mejor interrogante. Si no se hizo la unidad, vos preguntás por qué se hizo la dimensión. Es.